¡Suscríbete al canal! 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 Una señora traía un perrito Y hasta lo traía de reguilete para que no lo alcance Pero esto fue en una avenida Y un güey que a huevo entrenaba Llegó por atrás del perro Y le hizo la mata a leones Y lo durmió Y me dio mucha risa, güey, porque después el perro despierta Y no sabe qué pedo, güey O sea, se ve como está Se resenció La cartulina Hay un video que va a un japonesido Caminando por la calle y le cae un gato en la cabeza ¡Pum! Y lo desmaya Y luego sale un perro con tenis ¡Pinche sueño! ¿Quién te va a creer? Me cae un gato y luego un perro con tenis ¿Qué le hizo a tu jefe? Gracias, primero que nada Gracias a los que me han defendido en redes Pero mejor no contesten Yo agradezco Que el staff estuvieron apoyando En labores de limpieza porque les dije Yo no quiero atender ahorita Las redes, pero También hay gente que se comunica conmigo Para otras cosas Ok, luego no digo porque van a decir Que es para deducir impuestos Pero también hay gente que se comunica Para pedir ayuda Y dije, no voy a dejar de leer Esos mensajes Que son gente que vale la pena O los mensajes de apoyo Solo por la cantidad de odio Que estamos recibiendo Que es bastante Pero les puedo decir A mí me tocó mucho el corazón Que por cada mensaje de odio Llegan cien de buen rollo Y eso es gracias a ustedes La familia Que les he dicho Familia no sanguínea Que siempre apoya Pero no se peleen en redes Yo les sugeriría Busquen el video Donde dije Lo que dicen que dije Busquen los videos Y cuando no los encuentren A lo mejor van a decir Ah, chinga Entonces Porque diga o no diga nada No puedes hacer nada Contra tres argumentos O sea Cualquier cosa que ponen Sí, ya vas a llorar Y cualquier respuesta que tú des Ah, sí El que se suele se pasea Ah, se ganchó Ah, ya perdiste Está bueno Devoro Sí, no Está bien Sí Ustedes ganan Ok La banda que está tirando Ok Ustedes ganan Y me di cuenta Que soy muy bendecido Y todo gracias a ustedes Familia Yo voy a seguir trabajando Generando para mi familia Entreteniendo a mi otra familia Y nada más Ok Entonces Insisto Ustedes ganan Adelante Ustedes tienen razón Yo el malo Ustedes los buenos Ustedes Ganan Voy a seguir Fíjane Fíjau Fíjane Fíjane